Vamos a empezar un vídeo de compartir escritorios con un ejercicio de economía. Vamos a esperar a que entre en el aula virtual mi hermano. Como veis entramos en una página que se llama Gerier. Y bueno pues, pego en la G y una vez que nos aparezca el escritorio iría a donde trae economía. Que sería donde yo tengo que empezar la webconference. Como veis doy y ahora abro el hijo del micro. Aquí que es la Hercules. Como veis está definida ya por defecto. Y ahora vamos a empezar a esperar a que llegue mi hermano. Una vez que llegue mi hermano en la otra sala pues empezaremos a hacer el ejercicio de economía. En el que vamos a utilizar pues un programa en Surnal y luego el GeoGebra para ver la presentación gráfica de las funciones. No sé si hay tiempo que se enganche. Tenemos en, como veis aquí, el parcerio de GeoGebra. Y aquí estaría el desarrollo del programa en la asociación económica. ¿Qué tal, tío? Está muy alto el sonido. ¿Ves? Sí, veo, veo. Apareces en... Sí, es que da ahí al cuadrado a Inés, Gerier. Y el que tienes abajo es... A la derecha. Sí, pincharía el cuadrado a Inés y entonces aparecemos los dos. Sí, aparecemos los dos. Sí, es que tardé un poquitín porque metíme sin querer en el mi canal de... Metíme en el mi canal de matemáticas y, joder, no te veía, no te veía. Y era que no me di cuenta de poner... Lo que está muy alto y el sonido. ¿El sonido? Sí, voy a bajarlo un poco. ¿Pero qué? Lo que yo digo. Sí, tengo... No, no te preocupes, que lo bajo yo si no desde aquí. No, voy a bajar en... ¿Ahora? No, voy a bajar en multimedia. Vale. En control de volumen. Vale, muy bien. Sí, voy a... Entonces, ¿qué vas? ¿Qué vas, a hacer un ejercicio de economía? Sí, vamos a hacer... Está hecho ya. Entonces, vas a compartir escritorio, ¿no? Sí, voy a terminar de poner... Está muy alto el sonido. Sí. Y entonces, ahora está un poquito más bajo. Entonces, voy a compartir escritorio. Comparto. Y vamos a... ¿Dónde está? Vale, perfecto. Ya veo el escritorio. Espera, ahora tienes que coger... Es que tienes que enseñarme el Sornal ahora. Eso estoy intentando. ¿Qué tienes? ¿El Sornal? ¿Qué lo hiciste? ¿El Sornal? El Sornal, sí. Lo que pasa es que no me deja cambiar de escritorio ahora. No, muévelo con el ratón, Ineri. Acuérdate, con el ratón. Ahora, sí. Ahí. Ahí. Es que me... Ah, vale, perfecto. Que hay un problema de economía. De economía, sí, de equilibrios. De equilibrio con el... Sí. Entonces, la historia sería... Ahí... ¿Qué tienes? ¿Alguna aplicación de GeoGebra hecha? Sí, ya lo introduje yo cuando estabas enganchado. Vale, vale. Dice que esta bomba está desarrollado en Sornal. Ah, meca, estás grabándolo, ¿no? Sí, sí, está grabando. Vale, vale, vale. Bueno, entonces, hay un... El equilibrio de mercado de las tablets está, bueno, pues, compuesto por dos... Una función de demanda que sería QD, R, que es la renta, 3P, que sería el precio que tenemos que determinar, y PY sería el precio de otros productos, que luego veríamos si son complementarios y sustentivos, y la curva de oferta sería menos 2 TKL, que son los costes, aparece siempre este menos, este valor siempre es negativo, porque los costes siempre, digamos que... ¿Qué son rectas, no por lo que veo? Sí, 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 son rectas, condicionen la producción de la empresa. Entonces, en el equilibrio, en cualquier equilibrio, la curva de oferta y de demanda tiene que coincidir, matemáticamente sería un punto en el que se corten dos rectas, ¿no? Ah, ya mío. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es un sistema de ecuaciones que se resuelve por... O sea, que la cisa Y, la Q y la ordenada la PX, ¿no? Sí, el precio sería el valor que aparece en el valor de la Y y la X, sería la X o la Q, eso depende de cómo lo quiera hacer cada uno. Hay veces que se hacen las herramientas con Q... Lo hiciste con el tablet, ¿no? Sí, está hecho con el tablet. Ah, vale, vale. Vale, entonces, bueno, pues, si desarrollamos el sistema de ecuaciones, nos da que el precio de equilibrio serían 300 euros y para calcular la cantidad, esto serían 300 euros, como veis aquí, y para calcular la cantidad, bueno, pues, hay que decir siempre a todos los alumnos que como hay un punto de corte entre dos funciones lineales en este caso, pues, podemos determinarlo bien por la función de demanda o por la función de demanda. Si hacemos... Vale, ¿qué hace? ¿Resuelve ese sistema lineal? Sí, el sistema. Las condiciones iniciales son las que aparecen aquí, que la renta era en 1000 euros, el precio de otros productos 50 y los costes de producción 50, entonces, habría que sustituir en cada una de las funciones, en la función de demanda, pues, sería la renta sería en 1000 y los precios de otros productos 50, y en la función de oferta habría que poner, bueno, pues, en 50, que serían los costes laborales. Entonces, a partir de estos datos, queremos que a 300 euros se venderían 200 tablets, y lo que estaba diciendo antes, que tanto si lo operamos desde la función de demanda, sustituyendo el valor del precio por el precio que nos salía, 4500 euros, o si lo hacemos por la función de oferta, nos va a salir igual. Si no nos sale igual, ya que nos equivocamos al hacer alguna operación y tendremos que volar. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Que los alumnos a cualquier nivel, no solo en bachillería, sino incluso en universidad, creen que lo de graficar de funciones que tiene algo que no es importante, pero sí que no es importante, porque nos da, pues, la situación real de este mercado, ¿no? Bueno, entonces, como vemos aquí, si yo quiero graficar, yo puedo hacerlo bien por la curva de demanda normal, dando el valor de px0 y de la cantidad igual a 0, pero generalmente de economía lo que hacemos es describir lo que se llama la función de demanda inversa. Sí, realmente, ¿qué son los puntos de corte, no? Exactamente, con el eje x y entonces yo que px igual a 1.100 menos qd partido de 3, porque sería ir despejando, entonces me da que la curva de demanda se corta con el eje de los precios, en este caso, en 366,6 euros y de 1.000 unidades. Luego veremos, cuando vayamos al geogebra, que no podemos, en economía, no se puede ni en matemáticas, si se puede, si se podría cambiar la posibilidad de que se precios negativos y cantidades negativas, pero en economía no podemos, pues, valorar precios y cantidades negativas. Sí que en inversiones, podría haber inversiones con una rentabilidad negativa, pero en el caso que lo que estamos trabajando hoy en día, o en este caso, sería, pues, algo que no estaría bien desde el punto de vista correcto. Claro, que hay lo que pasa en los cuajos, que a lo mejor ponen un resultado negativo, que no existe y que no tiene que existir desde el punto de vista físico-económico o un problema real y, claro, como tal, pues, un punto de vista de la matemática, pues, pique, claro. El caso, por ejemplo, de, no sé, pues, en física a la antimateria o algo de eso, ¿no? El caso sí. No, hombre, velocidades, perdona, espacios negativos o áreas negativos o tiempos negativos. Exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta según el campo metodológico en el que estamos trabajando. Entonces, aquí lo importante, la curva de demanda, no hay ningún problema porque vemos que, bueno, pues, aparece toda ella recogida en el primer cuadrante. Pero la curva de oferta sí que hay un problema cuando vemos que el precio igual a cero, nos tendría una cantidad aquí negativa, estaría por aquí, pero por eso no es posible en economía. Entonces, decimos, cuando QY igual a cero, la PY igual a cien y como más o menos la pendiente que aparecería por aquí, que Y1, bueno, pues, sería más o menos de esta forma, ¿no? Entonces, el punto de equilibrio sería el que viene aquí recogido. A 200, a 300 euros se venderían 200 tablets. Entonces, vamos a ir un momentino hasta el lugar donde tenemos el ejercicio o la representación de los geogébos. Mueve la ruedina, el ratón. Sí. Mueve la ruedina ahí. Ahí, ahí, ahí. Y veis que esta sería la situación de equilibrio, ¿no? Ah, usaste la herramienta de deslizadores, ¿no? Exactamente. Entonces, aparece aquí, bueno, pues, todo lo que, como trabajamos y vemos que... El punto UDS, sí, el punto UDS que veo ahí, es que sería el equilibrio. El equilibrio. Ah, vale, vale. Son 200 tablets a 300, bueno, lo que estaba aquí puesto, ¿no? Serían 300... Sí, mira, márcatelo ahí, fíjate, en la vista. En la parte de... La vista gebraica, márcatelo ahí. Exactamente. 200, 300. El punto D, que sería, como serían a 300 euros, serían 200 tablets. Y este sería el punto E, que sería, como veis aquí, el que era 0, 366,6, que era el que habíamos visto, que aquí sería el 2100, que sería el punto G, me parece que Y ahora entonces, ah, amigo, entonces tú ahora lo que vas a hacer va a ser mover la herramienta del deslizador y ver... Sí, pero antes lo que vamos a hacer, como tenemos ya graficado este primer resultado, pues lo que vamos a hacer ya, hacer, bueno, pues, ¿qué ocurriría si la renta aumenta a 100 euros, los precios de los otros productos aumentan 50 y los costes también 50? Entonces, yo lo que hago sería otra vez realizar el ejercicio con una nueva curva de demanda Y otra nueva curva de oferta, ya menos... Tienes que meter los nuevos valores, sustituir, claro. Si os dais cuenta... Claro, y ahora tú lo que hiciste, ya te entiendo, ya, ahora tú lo que hiciste fue, vas a usar GeoGebra, vas a moverlo, vas a encontrar el nuevo punto de acceso, ya, 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 ya. Si yo hago lo mismo, veo que igualo la curva de oferta nueva y la curva de demanda nueva, que sale a un precio de 375 euros, se demandarían 175 tablets, que aparece aquí, ¿no? Ya, ya, ya. Acordaos lo que os decía, que la cantidad, esta nueva cantidad que aparece aquí, siempre la podemos obtener, pues, o por la curva de oferta, por la de demanda, o por la oferta. Y si graficamos, hacemos lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué nos da? Ya, ya, ya. Que, exactamente, en este caso, la curva de demanda se cortaría con los precios de 433,3 y en las cantidades, con 1.300 y la curva de oferta, que ya la que había el problema, por esas cantidades negativas, si el precio igual a cero, sería en menos de 200 unidades, sería en menos de 200 más o menos, pero eso, desde el punto de vista de economía, como si no son tiempos negativos en física, o no microbios en una función de biología, de crecimiento, por ejemplo, exactamente. Bacteria, sí. Exactamente. Entonces, si vamos ahora a GeoGebra, pues, lo que hago, oye, este movimiento es ideal de los precios, sería hasta 100 unidades. Ah, ya, 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 ya. Y ahí aparece el nuevo punto de equilibrio también, ¿no? La renta sería 1.100. Que es el D, claro, claro. Y este sería 100, con lo que tendríamos otro punto D. Claro, y el mío, claro, ahí, amigo, mira, aparece ahí. Aquí. Pasa si es solo la mano por encima, que igual te lo marca. ¿Aquí? Sí. Aquí ya está. No, no, si no, bueno, tieneslo ahí, pero si pones la mano por encima, igual te lo marca. Ahí está. Ahí está. 1.175, 375. Ay, amigo, vale, 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 vale. 200, 300, y en este caso anterior sería 135, 350. Algo raro. Haz un poquitín zoom in Eric, que no se ve el punto de corte. Ahí hay un punto de corte de la recta. Sí. Fíjate el punto. No, no, zoom out, al revés, al revés. Al revés. Ah, ahí está, un punto B. ¿Ves el punto B ahí? Ah, el punto B, vale, sí. Es que no lo veía yo. 1.300. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Entonces, algo raro en economía. Claro, claro, claro. No, pero, pues arrastrar, arrastra la, ahora. Ahí. Ahí, exacto, bien, 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 vale. Algo raro en economía. Claro. Que cuando aumenta la renta, se compren menos ordenadores. Esto, si, por ejemplo, estuviésemos esta curva, la dejásemos, por ejemplo, la que varió, si la dejásemos en 50, bueno, pues habría este otro nuevo punto de equilibrio que estaría aquí, que sería, que sería, que se demandarían, pues a un precio de los 150, o sea, a 350 euros, 250 ordenadores, porque la gente sería más rica. Claro, claro. Pero, claro, no consideramos esta situación de que los costes aumenten con la curva de oferta, que sería esta capacidad de la empresa, la empresa está desincentivándose porque le cuesta más fabricar. Si yo estaba en la situación de 50 y pudiese arrastrar hasta cero, se descuenta, aparecería ahora que la curva de oferta se desplazó hasta aquí, con lo que tendríamos un nuevo punto de equilibrio, que sería 325, bueno, en este caso sería 325. Bueno, pero es ahí la resta, es ahí la bisesticia del cuadrante, ¿no? Pero coincidió, coincidió porque yo supongo que los costes laborales son cero. Sí, 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 claro, 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 claro. Entonces, lo que nos permite este instrumento, oye, que yo estoy moviendo los deslizadores, este sería la renta, si yo quise que aumentase la renta a 1.300 euros, la curva de oferta se desplazaría y tendríamos otro punto nuevo después de los 200 euros. Ya, ya, ya. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, yo digo que la renta son 1.500 euros, que los precios de otros productos son 140 euros y que los costes laborales de la empresa son 200 euros, pues tendríamos de esta situación que era 200, a 300 euros 200 tablets, yo tendría una situación que me subiría, dirá, 200 euros, perdón, 300 euros 200 tablets, tendría una situación que a 545 euros, muy caro, serían 145 tablets, ¿no? Ya, 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 claro, claro. Esto es lo que permite, pues, trabajar con este instrumento, como veis, aquí sería el nuevo corte de 1800 y aquí en 600, ¿no? Pues esto permite, bueno, pues... Por curiosidad, Eric, por curiosidad, ¿a qué nivel sería esta...? Este nivel, desde cuarto de la ESO hasta universidad. Ah, y amigo, vale, 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 vale. Si os dais cuenta, bueno, pues, los ejercicios, aquí trabajas con funciones lineales, que se trabaja también en la universidad, pero luego, pues, complicarles las funciones, pues, haciéndoles, pues, de grado superior, ¿no? Que salgan curvas, incluso que salgan, pues, cuerpos geométricos, pues, por ejemplo, una curva, una curva de demanda podría ser tranquilamente, pues, un capón de una naranja y una curva de oferta podría ser otro capón de una naranja. Entonces, en vez de haber un punto de equilibrio, habría un, a su vez, un cuerpo formado por varios puntos de equilibrio de cada uno de los capones de naranja, ¿no? O, si, por ejemplo, la función fuese, pues, no sé, un, cada una de ellas un cilindro, pues, habría una especie de intersección en la que se formase, pues, una especie de tronco de cilindro o una figura geométrica determinada en la que nos daría distintos precios y distintas cantidades para distintos productos que se consumirían en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta sería una clase de economía. Deja de compartir ya, si quieres. Deja de compartir, sí, porque ya... No, pues, pincha ahí en dejar de compartir. Deja de compartir, ya está. Vale, a esto que te digo, nada, haz el cuadradín para... pincha en el cuadradín. Sí, para dejar así, vale. Entonces, pues, nada... Imagino que saldría yo una parte ahí, ¿no? Sí, la otra queda vacía porque sería que podría haber otro alumno, entonces... Ya, bueno, claro, no, puede haber... Me parece que esta herramienta creo que lleva... Creo que soporta hasta 250, me parece eso. Pues sería una buena forma de aplicar tecnología online, sobre todo en estas situaciones de cuarentena, o incluso, pues, para trabajar de una manera más... Incluso fuera de lo que hay el aula, ¿no? Trabajar interactivamente entre empresas. Yo recuerdo que había hace unos años, no sé si antes, salió en un reportaje de televisión en el que había gente de distintos países, en distintos continentes, que trabajaban todos ellos en Nueva York, además que se habían diseñado un ático en Nueva York, y habían diseñado personajes virtuales en los que, bueno, cada uno de ellos iba con su ordenador y compartía, pues, como estamos haciendo nosotros, lo que tal, ¿no? Y luego de una forma bastante interesante porque, bueno, pues, mejorar la interactividad de... No, no, a ver, estudié en temas ahora de confinamiento, ya sabes que esto ya es la única solución. Sí. Bueno, de hecho, que sepáis que este día estamos haciendo, no está en casa de mi tía, y yo estoy viviendo en el primer piso, yo estoy en el segundo, que yo donde vivimos y tal, y entonces, pues, la fluidez ya es la misma, ¿no? Igual que si estuviese en Australia o en Nueva Zelanda, y ya tienes problema. Bueno, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Bueno, este queda como un ejemplo para, bueno, pues, para lo que sería el uso de multimedia en la enseñanza o cualquier tipo de trabajo. Espera un segundín, por curiosidad. Me parece que estabas usando BocoScreen, ¿no? Sí, sí. Vale, 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 vale. Aquí, espero, voy a... No, pues, nada, no, 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 nada. Vale, 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 vale. Lo único que cuando finalices el vídeo, porque a lo mejor igual te estoy después haciendo alguna explicación o lo que sea, porque yo tengo que marchar ahora, cuando, o sea, tengo que cortar ahora, cuando finalices el vídeo, acuérdate de, de dar ya a finalizar, ¿vale? Sí, a finalizar algo, sí, sí. Sí, porque acuérdate de cuando, cuando sabes la cámara, la webcam, si la ves a pausar, a ver a veces que, sí, entonces vas a finalizar y ya después lo subes tú al canal cuando quieras, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues nada, oye... Veo otra hora porque va a subir. Muy bien, eh, la verdad. Y para la gente que pueda interesar, pues sabéis bien. No, no, a ver, ya está. En este canal te lo miden y fuera. Vicente Creative Commons, voy a subirlo a nuestros canales, al vídeo del mío. Sí, sí, eso, sí, cuando lo subas, cuando lo subas, creas que es como ustedes, como siempre, ¿vale? Y nada, para quien pueda interesar y pueda subir, pues un abrazo y hasta otra. Venga, hasta luego. Nos vemos. Vale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.